Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romo de Rolosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal del mensaje de navidad, vale Quiero hacer una cosa y es que aquí en España, no se si en el resto de los países lo harán, pero aquí en España es tradición el mensaje del rey El mensaje del rey de navidad es típico que nos de un mensaje el rey, nos de un apoyo y tal y cual Al igual que el mensaje del rey, no me creo el rey, vale, ni de lejos, pero quiero lanzaros un mensaje, quiero daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado al canal, vale Quiero que esto sea tradición, que todos los años hagamos el mensaje, vale, de su majestad Romeo, no, ni de lejos, pero sí que de verdad quiero desearos desde luego lo mejor Que paséis esta fiesta lo mejor posible, los que salgáis de fiesta, que salgáis de fiesta con cuidado, que ya sabéis que las carreteras son muy malas Los que os quedéis en casa, que aprovechéis al máximo de vuestra familia, porque viene Papa Noel, el que no sea bueno, ya sabéis, ¡zasca! Vale, pero sobre todo el que sea malo, va a tener un regalo, igual que el que sea bueno, y es que el regalo es aprovechar esta temporada, esta época con la familia, vale Es algo que probablemente ahora, pues me os pasará, pues como me pasaba cuando yo tenía vuestra edad, vale, o sea, yo soy un poco mayor que vosotros Pero, decía, bueno, es que es una bobada esto de la familia y tal, pero yo era, por ejemplo, mira, pues el mensaje del rey era una cosa que se veía en familia Y, hombre, no os pido que veáis este vídeo en familia, oye, pues si lo hacéis, ponme en los comentarios, me encantaría que lo vierais en familia Y que, pues oye, a lo mejor tu padre luego coge la afición contigo, ¿sabes? Pero sobre todo es eso, acordaros de que familia solo hay una, ¿vale? Amigos hay muchos que van y vienen, incluso parejas hay muchas que van y vienen, pero la familia es un vínculo que no se puede romper Es un vínculo que tenéis que valorar, yo creo que por encima de todo, ¿vale? O sea, es lo mayor que hay ahora mismo, pero bueno, no quiero centrar este mensaje solo en la familia Quiero aprovechar a que digáis que os va a traer Papá Noel o que os ha traído Papá Noel, ya sabéis, Papá Noel Pero sobre todo, pues eso, que disfrutéis muchísimo de estas fiestas Que nos hagamos un poco mejor personas, que preparemos los propósitos nuevos para este 2020, ¿vale? También haré un mensaje especial 2020, 2019, adiós 2019 o algo así No sé cómo lo haré, porque la verdad es que sabéis que soy muy de improvisar, muy de lanzar las cosas desde el corazón Por eso muchas veces me salen las cosas como me salen, pero bueno No quiero enrollarme mucho, simplemente pues eso Mi mayor regalo este año ha sido el de siempre, es mi familia Que para mí es lo primero que hay Y espero que para vosotros sea vuestra familia lo primero que hay, ¿vale, compañeros? Sabéis que es un vídeo distinto, porque yo no suelo mirar a cámara, no suelo... De hecho, si os fijáis, pues me cuesta mirar a cámara, es lo que hay Pero bueno, intentaré hacer más 2.0, ¿vale? Intentaré hacer más vídeos que os gusten Y es que eso Ojo, la verdad es que me pongo a hablar de la familia y es que es... Es que es una faena la familia, ¿sabes? Porque hay que aprovechar, porque la que tienes, la tienes, o sea, la tienes que cuidar Pero luego, en estas fechas es cuando más te acuerdas de los que te faltan, sobre todo Es cristo, es crudo O sea, os diría algo, pero... Sinceramente A la gente que te le falte a alguien, pues... Que sepa que yo lo comprendo Pero lo importante no es la gente que no está, sino la gente que está Que es la que verdaderamente va a llevarse un recuerdo de estas cosas, ¿vale? Me estoy enrollando muchos compañeros Y además no he hecho ninguna tontería todavía Pero oye, todavía puedo decir Wosel, Wosel Y ya está, a tontería pañada Pero es eso Sobre todo también quería hacer este mensaje desde Disney Infinity Sabéis que este juego es Para mí Mi corazón, mi alma y mi todo Yo seguiré diciendo que este juego es el mejor juego de la historia Allá donde lo haya Y era esto, sobre todo Pues mira, recordaros de esta, eh DragonBlog Madre mía, no sé si os acordáis de esta Toybox Me encanta Porque me la hicieron exclusivamente Un apañero Dijo, Romeo, te he hecho una Toybox para el DragonBlog Y cuando me la enseñó dije Me encanta, compañeros, me encanta Eh, pues eso Hoy no ha habido contenido Porque es un día Para este tipo de cosas Para aprovechar con la familia Para estar contento, feliz Con los amigos también Que hay tiempo para todo No se os olvide Pero Acordaros De que si os ha gustado este vídeo Aunque no lo estéis viendo en Navidad Lo estéis viendo después y tal De dejar un super like Compañeros Y si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Agur Perur Perur Perur